Pero depende, aún más ira, de la suerte que tengamos. Es a un 10%. Vamos a hacer 4. A mí se me cayó uno. Worth it, lo firmo. Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. Bueno, boys, bienvenidos al nuevo vídeo. ¡Vamos! Ahí estamos, ira. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? ¿Qué? 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 ¿Cómo estamos, hijo de puto? ¡Ups! Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de 3 meses sin vídeo de contratos, el día de hoy me he venido arriba, me sobraba un cuchillo. He dicho, ¿por qué no vender o hacer un upgrade? Vale, a ver, situación actual. Vamos a hacer un total de 4 contratos, 4 upgrade. 3 de ellos son al 10%, que son armas bastante agradables, como por ejemplo esta que nos puede salir. Es decir, el AVP relámpago, que cuesta 200€ y estaría bastante fresco. Luego tenemos otro por aquí. ¡O te he escuchado ser empalago! Vale, el segundo contrato lo tenemos por aquí, que es el de la Kaiman, donde podemos conseguir el AK-47 Vulcan en recién fabricado. Y hay que decir que, bueno, el resto de armas cuestan 5 pavos y esta cuesta como 9 o 10. O sea, el contrato si sale, multiplicas un cojón. Pero hay que recordar que es a un 10%. Ya podría haber comprado alguna OSP se Kaiman más, ¿verdad? Luego tenemos uno muy curioso, que vamos a meter este AVP Camuflaje Serpentino. Donde podemos conseguir la de Serigel Yamarada, que son estas 4 que estáis viendo aquí, que tienen un precio de 300$. Este arma cuesta 30 y el resto de estas azules cuesta 50 céntimos. Lo que quiere decir que nos ha salido más o menos a unos 34€ y podemos sacar 300. Y luego viene la joyita, donde es el del 20%, el más gordo que vamos a hacer el día de hoy. Donde podemos conseguir la espiral dorada, perdón, o la muerte confirmada. Que la muerte confirmada cuesta 1000 pavos, USPS, Kill Confirmed, recién fabricado con StatTrak. El único con StatTrak que vamos a hacer. Vale, Irra, tenemos 4 grenade, 3 de ellos al 10% y el último, que me lo quiero dejar para el último, al 20%. ¿Por cuál quieres comenzar? Tenemos AVP Relámpago, tenemos AK Vulcan y tenemos la de Serigel Blaze. La de Serigel Blaze para la penúltima, o sea, puedes elegir entrar AK Vulcan o AVP Relámpago. ¡AVP! Hostia, es un 10%, eh. También puede caer un AVP Asimov ahí de la nada, o sea, puede estar gracioso. Más reciente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Me da mucho miedo y te voy a decir el por qué. Porque hace que no hago un vídeo de upgrades infinito. Para que haya uno nuevo, ya no depende de que sean apoyados, porque estos vídeos siempre os molan. Pero depende, aún más Irra, de la suerte que tengamos. Es a un 10%. Vamos a hacer cuatro. A mí se me cae uno worth it. Lo firmo. ¡Tres, dos, uno! Vamos, no, 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 que si esto es estampada, esta es la máxima estampada de mi vida. Esta arma cuesta, menos que cualquiera de las diez que hemos metido en contratos. De puta madre. Oye, qué suerte, ¿no? Bien, vamos, bien. Oye, ni tan mal. Bien, Roger. Vamos, vamos, chaval, vamos. Un aplauso. A ver cómo suben los me gusta, cómo están subiendo. Ya maravilla. Bueno, segundo contrato. Metemos nueve mierdas. Que son estas nueve que estás viendo aquí. Que bueno, mierda, mierda, quien dice mierda. Es un popurrio, o sea, puede caer cualquier cosa. Pero es que además nos puede caer el AK-47 Vulcan. Y además, si nos cae de esta operación y nos cae la golpe desértico, es la peor suerte del mundo. ¿Vale? Sí, no, si yo te entiendo. No, 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 creo que me puedas entender ahora mismo. Puede caer también la P90 Simov, la M4-1S Zyrex. Con la Zyrex recién fabricado, recuperaríamos la gran parte. Pero con la Vulcan es la gorda. ¿Te puedo ser sincero? Sí. Creo que no te va a tocar. Gracias, hombre, son 10%. ¡Tres, dos, uno! La industria mecánica. Teníamos muy poco porcentaje de que cayera esta. ¿A cuánto se vende esto? Pues yo creo que 40 o 50 máximo. Es una M4, no está mal. Pues míralo. 30, 35 euros. Bueno, pase tú también. Bueno, más o menos ha quedado guay. Vale, vamos con el tercero. Pero posiblemente el que más profit podemos llegar a sacar. Porque estamos metiendo 34 o 35 euros. Y nos podemos sacar una Deserigle Blaze. La posibilidad es nula. Es decir, es que no es ni de un 10%. Porque luego ese 10% hay que dividirlo en todo eso. Es básicamente un 3,3%. Y luego por otro lado nos puede caer todas esas moradas que ya es de locos. Así que Irra, hazmela contra atrás, por favor. Queremos escucharlo. Como toque, chillo. Hombre. ¡Tres, dos! ¡Uno! ¡Vamos! Bueno, es que podía caer un popurri de cosas. Bueno, nos ha costado 30 pavos este arma. ¿Te gusta? Me encanta. A mí es un arma que siempre me ha llamado la atención. Está en recién fabricado el Rómalo. Bueno, y se viene. Ya está. Hemos llegado al final del vídeo, chavales. 4 upgrades. Si te toca 2 upgrades. Hombre, hemos repetido todo el vídeo. Vale, pues eso es lo que quería yo escuchar. Vale, chavales. Pongo situación. USPS kill confirmed. En recién fabricado, 1000 euros. La espiral dorada. Si caen recién fabricado, recuperaríamos la pasta con Star Trek. Y luego el resto, te puede caer aquí una OVP Asimov. Que nos lo darían algo desgastado y que recuperaríamos el dinero. Nos puede caer otro. Es decir, hay un 40% bien, decente. La Meca Industries con Star Trek recién fabricado yo creo que también recuperamos. La Aliento de Dragón. O sea, yo creo que es como un 50%. Hostia, como vea USPS, yo me vuelvo toroco. Vamos. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos! Recién fabricado, por favor. Recién fabricado. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos, Israel! ¡1000 dólares! Hostia, para mí no es más porque te vas susto, ¿eh? ¡Vamos! Hostia, al 20%. ¡Qué bonito! Recién fabricado, papá. ¡Guau! Mirad esto, me estoy mareando, ¿eh? Aquí lo tenéis. La más barata a 844 pelorcios. ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Qué buena! No, no, buenísima, te lo juro. Así te ha gustado. ¡Oh! ¡Qué placer! Dios. ¿Tú sabes si no quería tocar la estampada que era, no? Eh, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que este U-Grey tenía cosas muy positivas. Y es que, aunque no cayera esta, podía recuperar parte de la pasta. Me ha parecido un U-Grey muy interesante. Porque, Irra, hemos ganado, sin exagerarte, 600 euros en este U-Grey. ¡Oh! Para el bolsillito. 500, 600. ¡Chavales! Me voy súper contento porque, además, es un arma que yo quería tener. De hecho, para que te hagas una idea, Irra, en las USPS tenía la USPS Star Trek en algo desgastado y era la que más me gustaba. Así que esa nos la podemos quitar ya del tirón. ¡Vamos, coño! ¡Hola, chavales! Oye, me voy súper contento. Hasta aquí el vídeo. Vídeo muy corto. Vídeo muy directo. Como siempre digo, ha habido suerte en los U-Grey. No me importaría hacer otro vídeo de U-Grey. Pero este vídeo tiene que ser muy apoyado. Y para ello os pido 15.000 me gusta en las primeras 24 horas. Y todo el mundo suscrito para una parte 2 de U-Grey un poquito más elevada de tono. ¡Nos vemos! Gracias por haber estado, Irra. Gracias por la suerte, hermano. Siempre estamos aquí. Hombre, tú, escúchame. No lo esperaba, ¿eh? Ese 10% ha sido la hostia. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!